Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias. No se les olvide de mandármela con el título. La historia de hoy es de un seguidor y se llama Descubrí a mi mamá con mi hermanastro y yo me aproveché de eso. Pues resulta que cuando yo tenía más o menos 15 años, mi mamá y mi papá se dejaron y pues yo con mi papá seguí teniendo una relación de padre e hijo, pero pues a distancia ya no era lo mismo que cuando él vivía con nosotros. Pero ya al poco tiempo, como al año, a los dos años, mi mamá se consigue otra persona, se enamora de otra persona. Y esa persona tenía un hijo, era mayor que yo. Y una vez, yo ya estaba terminando el colegio, cuando yo me iba para el colegio y a mí se me olvidó un trabajo que tenía que llevar ese día. Entonces yo me regreso a la casa y cuando llego encuentro a mi mamá con mi hermanastro. Estaban teniendo relaciones. Yo en ese momento, ellos ni se dieron cuenta que yo había llegado y yo en ese momento no dije nada, ni les dije nada. Y yo me fui, yo cogí mi trabajo y me fui para el colegio. Y yo ese día, yo no volvía a tener como paz ese día. Yo la pasé pensando todo el día en eso. Y ya cuando llegué a la casa, yo ya no veía a mi mamá como mi madre, sino que yo la veía de una forma diferente. Porque no sé qué pasó en ese momento, pero mi concepto hacia mi mamá cambió totalmente. Yo ya no la veía como mi madre, sino como una mujer. Y así fueron pasando los días y yo cada que los veía juntos, yo trataba de espiarlos para ver ellos qué hacían. Hasta que una vez decido grabarlo y grabo todo lo que ellos estaban haciendo. Y yo me aproveché de eso, lo admito. Y una vez le dije a mi mamá que yo quería hacerle todo lo que mi hermanastro le hacía a ella. Y ella se hizo pues como la que no sabía. Y yo le dije que yo ya sabía todo lo que pasaba entre ellos dos. Y ella me dijo que no dijera nada, que no le dijera al papá de él, o sea, al papá de mi hermanastro. Y yo le dije que yo no le decía nada con la condición de que ella me dejara hacerle todo lo que mi hermanastro le hacía. Y ella me dijo que no, que cómo se le ocurría. Que porque él era mi, que yo era su hijo. Y yo le dije, si usted no lo hace, entonces yo le cuento a todo mundo. Y yo le mostré el video que yo le había grabado. Entonces ella no tuvo más que hacer. Y ella me dijo que listo, que lo hiciéramos. Pero que eso iba a ser un secreto entre los dos. Y que nos lo íbamos a llevar a la tumba los dos. Que nadie nunca se podía dar cuenta de eso. Yo le dije que sí. Entonces, ese día, yo le dije que nos bañáramos. Primero me bañé yo y después me bañé y se bañó ella. Cuando ya salimos, ella se fue para el cuarto. Y ya ella me estaba esperando allá. Estaba en ropa interior. La verdad, para mí eso fue como un sueño hecho realidad. Porque yo, a pesar de la edad que tenía, yo nunca había estado con ninguna mujer. Y ella me enseñó todo. Ese día ella me enseñó de todo. Y para mí fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Después de eso, mi hermanastro no sé si se da cuenta o qué. Pero nosotros nos turnamos. Mi hermanastro está con ella los martes y los lunes. Y yo estoy con ella el resto de la semana. Y así pasamos. Así llevamos ya mucho tiempo. Mi mamá me dice que cuando me case, que no me voy a olvidar de ella. Que debo de seguir consintiéndola. Y yo le digo que sí, que claro. Que cuando yo formé mi hogar, yo voy a seguir con ella. Y así estamos. Y la verdad, somos muy felices como estamos viviendo en este momento. Esa es. Y la verdad, somos muy felices.